Al caer la noche y sobre el horizonte oeste Se sitúa el núcleo galáctico envuelto por los brazos de Karina y Sagitario Sabremos entonces que mirando hacia otras zonas del cielo Dirigimos nuestra mirada hacia las profundidades intergalácticas Pasada la medianoche, otro brazo de la galaxia, el brazo de Perseo Aparecerá sobre el horizonte este Mirando hacia el sur tomaremos como referencia a la brillante Achernar de la constelación Eridanus Para localizar a la constelación Fornax, el horno Trazando una línea imaginaria partiendo de Achernar llegaremos a Acamar y Zaurac Entre ambas estrellas del río Eridano se encuentra la constelación Fornax Cuya estrella alfa tiene magnitud 4 Un asterismo, por tanto, muy difícil de visualizar a simple vista Y cuyos objetos de cielo profundo son inalcanzables para la mayoría de telescopios de aficionado En los dominios de esta constelación se encuentra un objeto invisible para cualquier telescopio terrestre Se trata de una de las galaxias más lejanas descubiertas hasta la fecha Esta imagen ha sido obtenida con el telescopio espacial Hubble Y muestra en color rojo cómo era esa galaxia hace 13.200 millones de años Justo la distancia en años luz que nos separa de ella Unos pocos cientos de millones antes estalló el Big Bang En esta constelación se localiza la galaxia espiral barrada NGC 1097 Situada a más de 40 millones de años luz Es una galaxia de tipo Seyfert Es decir, el agujero negro supermasivo de su centro Acelera el gas interestelar que gira a su alrededor A velocidades de varios miles de kilómetros por segundo Produciendo un espectro de emisión característico Muy brillante Que fue descubierto por el astrónomo Carl Seyfert Ascendiendo un palmo visualizaremos la constelación Sculptor El escultor Nos será fácil localizarla prolongando una línea Que pase por Achernar y por Anka La alfa de la constelación Fénix Las estrellas que forman el asterismo Están en el límite de la visión humana En sus dominios se encuentra la galaxia espiral barrada NGC 253 También llamada la galaxia de la moneda de plata Visible con prismáticos como una mancha borrosa Muestra sin embargo estructura definida con telescopios de gran diámetro Las fotografías a distintas longitudes de onda Revelan información sobre su verdadero aspecto Mirando hacia el cielo norte Podremos reconocer fácilmente un gran asterismo con forma de cuadrado En cuyos vértices se encuentran tres estrellas de la constelación Pegaso Y una de la constelación de Andrómeda En Pegaso NGC 7331 Es una galaxia gemela a la Vía Láctea Situada a 50 millones de años luz de distancia En diferentes longitudes de onda invisibles para el ojo humano Se aprecia su morfología Descubriéndose en el infrarrojo la existencia de moléculas orgánicas El quinteto de Stefan Es un hermoso conjunto formado por cinco galaxias Aunque una de ellas NGC 7320 Se encuentra demasiado alejada del grupo Dos de ellas están colisionando actualmente Y otras dos lo harán en el futuro En cielos muy oscuros Y con un telescopio de gran apertura Se resuelven las galaxias con un sutil brillo grisáceo Rodeadas por cuatro estrellas centinelas Otro objeto destacado en esta zona celeste Es el cúmulo globular M15 Su color anaranjado se debe a la gran cantidad de gigantes rojas que lo conforman En un campo lleno de estrellas cerca del centro de M15 Se ha descubierto una nebulosa planetaria Denominada K 648 Y cuya estrella central es increíblemente masiva para ser una remanente estelar Lo que podría explicarse Considerándola como un sistema binario Este mes y el siguiente Son propicios para la observación de la constelación de Andrómeda Partiendo de su estrella alfa, Alferaz Una binaria situada en un vértice del cuadrado de Pegaso Nos dirigiremos hacia la gigante roja Mirage Y partiremos perpendicularmente para toparnos con la galaxia más lejana visible a simple vista M31 La gran galaxia de Andrómeda Unos prismáticos nos ofrecen una imagen grandiosa que cubre casi todo el campo de visión Apreciándose el bulbo central muy luminoso y el disco espiral con un sutil tono azulado Con telescopios tendremos que observar por sectores esta enorme galaxia Que contiene más de 300.000 millones de soles Y que se sitúa a menos de 3 millones de años luz de nosotros Junto a esta isla de estrellas se encuentra la galaxia M32 Una elíptica enana que muestra un enorme brillo dado su tamaño Y que gira alrededor de M31 En la imagen también se aprecia la galaxia elíptica M110 Aunque se encuentre un poco alejada se considera como otra galaxia satélite de M31 Y que se encuentre un poco alejada se considera como otra galaxia Este mes observaremos las efemérides astronómicas desde la Plaza de Mayo En Buenos Aires, Argentina En su movimiento de traslación alrededor de la Tierra La Luna acompañará en los amaneceres de los días 8, 9 y 10 A los planetas Venus, Marte y Júpiter respectivamente Todos transitarán ante la constelación de Leo Incluso el día 8, Venus se ocultará tras el disco lunar Siendo visible desde las tierras australianas El día 11, la Luna ocultará a Mercurio Y será posible observarlo desde Chile Mirando hacia el horizonte este Al amanecer El día 16, Mercurio se encuentra en máxima elongación oeste Por ello será fácil observarlo a simple vista sobre el horizonte este Al amanecer El 17, antes del amanecer Podrás observar una conjunción planetaria impresionante Marte y Marte Marte y Júpiter parecerán estar juntos en el cielo Aunque distan entre ellos más de 650 millones de kilómetros Si tienes la ocasión de observarlos a través de un telescopio Podrás deleitarte con la visión detallada de ambos A través de un ocular de 25 milímetros El día 26, Venus, que se situará en máxima elongación oeste Será el que esté aparentemente próximo a Júpiter Será visible antes del amanecer Sobre el horizonte este Ese mismo día, Urano acompañará de cerca a la Luna llena En su tránsito celeste Incluso se podrá observar su ocultación En algunos remotos lugares del hemisferio sur Los días 2 y 29 de octubre La Luna ocultará a la estrella Aldebarán La más brillante de la constelación Tauro Siendo visible en Norteamérica Y en el norte de Europa, respectivamente En el resto del planeta Podremos deleitarnos con la cercanía de la Luna Al grupo de estrellas de las Iades En la cabeza del toro Este mes es posible observar un cometa con unos simples prismáticos Procede de la nube de Oort Y fue descubierto por el Observatorio de la Universidad de Arizona En octubre de 2013 Catalina C 2013 US 10 Así ha sido denominado Será visible tras la puesta de Sol Durante todo el mes de octubre Transitando por los dominios de la constelación de Centauro Solo los habitantes del hemisferio sur Podrán observarlo durante este mes Será visible en el hemisferio opuesto A partir de finales de noviembre Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza Y percibirás el movimiento de la Tierra Bajo tus pies